Solo pido que me traten con respeto Esto es algo que les voy a agradecer Tengas claro lo que das eso recibe No me busquen o se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde el plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a esto soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le dan bien En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no mal me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supieran que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no mal me ven Música 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 Música